un musical directamente desde Broadway, Estados Unidos viene para presentarlo a ustedes alumnos de la segunda etapa, un musical de inglés imitando a los Backtrick Boys ¡Suéltalo maestro! ¡Sin palabra, no? ¡Sin palabra! ¿Todo quedó clarito, no? Perfecto, ok, me alegra que hayan entendido ¡Ear Ásia! ¡Sin palabra, no? Everybody is up Rock your party Everybody Rock your body Rock your body Backstreet's back, alright La seguridad, por favor, mantenga la fanática alejada. Controle a tu fanática, controle a tu fanática. Controle a tu fanática, controle a tu fanática. Controle a tu fanática, controle a tu fanática. Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Am I the only one? Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Am I everything you need to know? Like your body now Everybody, yeah Yeah, yeah Like your body Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!